Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo 20 Lupita 20, 20 te voy a dar Ese coco sabroso y que te va a encantar Ay que si que si, ay que si que no El coco rayado lo quiero yo Ay que si que si, ay que si que no El coco rayado lo quiero yo Báilele, báilele, báilele zapatellele Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este son Ese ritmo sabroso que traje de este Stuxon Ay que si que si, ay que si que no El coco rayado lo quiero yo Ay que si que si, ay que si que no El coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Ay que si que si, ay que si que no El coco rayado lo quiero yo Ay que si que si, ay que si que no El coco rayado lo quiero yo Su, 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 vale Catacatan, catacata, catatacatatan El coco rayado lo quiero yo Catacatan ¡Hey! ¡Hey! Ay que se que si, ay que se que no, el coco rayado lo quiero yo Ay que si que si, ay que si que no, el coco rayado lo quiero yo